Para Unidad Escarlata, datos previos de la fecha 4 entre América y Patriotas 2024, primer semestre. América ha enfrentado 11 veces por liga al cuadro de Patriotas con saldo de 5 triunfos, 5 empates y solo una derrota. En el Pascual por liga, los Diablos Rojos han recibido 6 veces a los boyacenses con 4 triunfos para América y 2 empates. Los máximos goleadores americanos de este enfrentamiento son Cristian Martínez Borja, Olmes García y Juan David Pérez, todos con dos anotaciones. No obstante, Olmes García ha sido el único jugador que le ha marcado un doblete a Patriotas ocurrido en el segundo semestre del 2017. Estos fueron los datos previos para el partido de América Patriotas. Recuerden que se los dio el estadígrafo Sebastián Rivera Montes.